Hoy hablaremos de la sentencia aprobada por unanimidad por las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de aborto. El 7 de septiembre de 2021, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto. Determinó que el Estado no puede sancionar con pena de prisión a las mujeres y personas gestantes que decidan interrumpir voluntariamente un embarazo en la primera etapa de gestación y se pronunció a favor de garantizar este derecho sin enfrentar consecuencias penales. Este criterio se constituyó en jurisprudencia que reconoce que las mujeres podemos ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos de manera autónoma. En este espacio conoceremos 7 puntos de la sentencia aprobada por unanimidad por las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de aborto para mujeres y personas gestantes. 1. Educación sexual integral como pilar. 2. Acceso a información y asesoría en planificación familiar y métodos anticonceptivos. 3. Reconocimiento del derecho a decidir la continuación o interrupción de su embarazo. 4. Garantía de que podrán tomar una decisión informada sobre interrumpir su embarazo. 5. La protección del producto en gestación no puede estar por encima de sus derechos. 6. Garantía de acceso al aborto en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita y segura. 7. Podrán acceder a una interrupción en el inicio del periodo de gestación. En Guerrero, a partir de esta resolución y de la despenalización del aborto el 17 de mayo de 2022, se trabaja para garantizar este derecho en todo el Estado y se impulsan campañas de difusión para erradicar las barreras legales y sociales que obstruyen el acceso a la interrupción segura del embarazo. Alerta de violencia de género por agravio comparado. Guerrero actúa por los derechos sexuales y reproductivos de todas. Buenas tardes, nos vemos en la próxima emisión.